Hola, mi nombre es María y mi nombre es Delio. Trabajamos en SafeBirds. Ayer Delio y yo les hablamos sobre pedir ayuda. A veces necesitamos que nos ayuden a hacer las cosas que no podemos hacer todavía porque no somos grandes. Recuerden que siempre está bien pedir ayuda y que nunca es un secreto si nos tocan. Hoy vamos a hablar sobre las emociones. Todos tenemos diferentes emociones en distintos momentos. Incluso podemos tener dos emociones al mismo tiempo. Podemos aprender más de cómo nos sentimos si notamos lo que pasa con nuestro cuerpo. Un sentimiento es la tristeza. Cuando estoy triste, arrugo la frente. Me pongo triste y arrugo la frente cuando llueve porque no puedo salir a jugar. Delio, ¿cómo te pones cuando estás triste? Delio, puedo saber que estás triste porque estás llorando. Y tú, ¿cómo te pones cuando estás triste? Pude saber que todos estaban tristes por las cosas que hicieron. Algunos de ustedes arrogaron la frente. Algunos cerraron los ojos. Algunos estaban llorando. Y algunos de ustedes estaban mirando hacia abajo o hacia otro lado. ¡Buen trabajo! Otro sentimiento que podemos tener es la felicidad. María, ¿cómo te pones cuando estás feliz? Cuando estoy feliz, sonrío. Y levanto las cejas. Me pongo feliz y sonrío cuando me como una barquilla de helado. Puedo ver que estás feliz solo de pensar en esa barquilla de helado. Y tú, ¿cómo te pones cuando estás feliz? ¡Guau! Todos se ven muy felices. Algo muy bueno ya de haber pasado hoy. Veo grandes sonrisas, veo cejas levantadas. Algunos de ustedes están saltando y están riendo. ¿Y cuándo les da miedo? Yo sé que cuando yo tengo miedo, puedo abrazarme a mí misma o a un amigo que esté conmigo. ¡Tú! ¿Cómo te pones cuando tienes miedo? ¡Uy! Todos se ven con mucho miedo. Algunos de ustedes escondieron sus ojos. Veo algunos abrazándose. Otros están temblando. Cuando estoy enojada, mi cuerpo se ve así. ¿Cómo puedes saber que estoy enojada? ¡Correcto! Tengo una cara molesta. Mis brazos están cruzados y mi voz es fuerte y profunda. ¡Gracias! No me gusta sentirme enojada. Así que lo voy a sacudir para que me pueda sentir mejor. ¡Ustedes también lo pueden sacudir! Me siento mejor después de haberme sacudido. Yo también. ¿Ustedes cómo se ven cuando están sorprendidos? Yo, yo me veo así. A veces tenemos más de una emoción al mismo tiempo o simplemente no sabemos cómo nos sentimos. A esto le llamamos emociones mixtas o confusas. A veces tenemos ojos tristes y una sonrisa al mismo tiempo. O puede parecer que tenemos miedo y estamos enojados al mismo tiempo. ¿Pueden mostrarme cómo se ven ustedes cuando están confundidos o tienen emociones mixtas? Esos fueron muy buenos ejemplos de emociones mixtas. Recuerden que ayer hablamos acerca de pedir ayuda. Siempre pueden pedir ayuda en adultos de confianza sobre alguna emoción o emociones mixtas. Todos tenemos una gran variedad de emociones mixtas. Hemos hablado sobre algunas de estas emociones como la felicidad, la tristeza o el enojo. Cuando no estamos seguros de lo que sentimos, tenemos sentimientos mixtos. Hoy traje un libro que trata de cómo se siente un niño en diferentes días de la semana. Hoy vamos a leer El lunes cuando llovió. Escrito por Cheryl Cashemeister y fotografías de Tom Berthian. Publicado por Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company en el año 1989. Tengo una pregunta sobre la portada del libro. ¿Qué ves en la portada? Así es, un niño. ¿Y cómo crees que se siente el niño? Correcto, está triste. ¿Y cómo sabes que está triste? Así es. Vemos que frunce el ceño y que sus labios se ven apretados. Así mismo, su cabeza se ve cabizbaja. Empecemos con nuestra historia. El lunes cuando llovió, mi madre dijo que no podía jugar afuera. Yo quería montar mi nueva bicicleta roja con la bocina azul hasta la casa de mi amiga Maggie. Sí, yo estaba decepcionado. El martes, cuando mi abuela vino a cenar, comimos macarrones con queso y leche con chocolate. Bebí mi leche con chocolate muy rápido. Y justo antes de que comiéramos las galletas del postre, eructé muy fuerte. Yo estaba... Avergonzado. Sí se podía ver que estaba avergonzado. Mi rostro se sonrojó y puse mis manos sobre mi cara. El miércoles, cuando fui a la clase de preescolar, dibujamos animales grandes en un zoológico. Mi maestra, Laura, dijo que mi elefante se parecía a uno que vio en el zoológico el verano pasado. Yo estaba... Orgulloso. Sí, se podía ver que estaba orgulloso. Tenía una sonrisa en mi rostro. Mis cejas estaban levantadas. ¡Guau, qué bien se siente! El jueves, cuando vi una película, hubo una parte en la que un gran monstruo se comía todo un edificio. Mi hermana dijo que los monstruos no son reales. Pero este era verde y tenía una cola larga y escamas. Y me parecía muy real. Yo estaba... Asustado. Sí. Mis ojos estaban grandes. Mi cuerpo temblaba y mi respiración estaba acelerada. Estaba muy asustado. El viernes, cuando fui a casa de mi prima Yanny, no me dejó jugar con su nuevo camión volquete en el cajón de arena. Siempre comparto mis juguetes con ella cuando viene a casa y tengo algo nuevo con que jugar. Yo estaba... Enojado. Se podía ver que estaba enojado. Mis brazos estaban cruzados y mi frente estaba rugado. El sábado, cuando me levanté, mi madre dijo que era un día soleado y que podíamos ir al parque que está junto al estanque que tiene patos. Fui allí una vez antes y jugué en esa cosa de escalar la cuerda que parecía un barco pirata. Yo estaba... Emocionado. No podía esperar para ir a ese lugar. El domingo, cuando llamé a mi amigo Peter para ver si podía venir a mi casa a jugar, su madre dijo que estaba enfermo. Mi amiga Kate tampoco podía jugar porque tenía que hacer mandados con su hermano mayor. Yo me sentí... Solo. Parecía que nadie podía jugar conmigo. Esa noche, cuando mi papá me llevó a la cama antes de dormir, comenzamos a hablar como usualmente hacemos. Le dije a mi papá que pensaba que había sido una semana intensa. Pero mi papá dijo que pensaba que la mayoría de las semanas son así. Y yo me pregunto... Si ves la imagen... ¿Ves que el niño está confundido o tiene varias emociones al mismo tiempo? ¿Y cómo se llama eso cuando tienes varias emociones al mismo tiempo? Sí, emociones mistas o estar confundido. Y está bien si estás confundido. Hemos leído el lunes cuando llovió. Has hecho un buen trabajo. Te felicito. El niño del libro tenía emociones diferentes. Todos tenemos emociones diferentes en diferentes días. Incluso podemos tener emociones diferentes en un mismo día. Tengo un video corto con algunos de mis amigos y se los quiero mostrar. Les dará la oportunidad de adivinar cómo se están sintiendo. ¿Cómo te sientes? Le preguntaremos a algunos de nuestros amigos cómo se sienten mientras realizan diferentes actividades. Emma y su tía están disfrutando un día en la playa. El clima es agradable. El sol brilla. Los pájaros cantan y hace mucho viento. Emma dice que es un día perfecto para volar una cometa. La tía de Emma le regaló una cometa para usarla hoy. ¿Cómo crees que se siente Emma? Emma se siente feliz. Se nota por la sonrisa en su cara y por lo emocionada que está de volar su cometa. Brooklyn está disfrutando de un agradable baño de burbujas después de pasar todo el día en el parque. El baño de burbujas es de su aroma favorito. Mmm, huele a chicle. ¿Cómo crees que se siente Brooklyn? Brooklyn se siente relajada. Se puede ver por la sonrisa en su cara y porque está recostada disfrutando de su baño de burbujas. Jayden está sentado en su clase antes del almuerzo. La señora Brian está hablando y Jayden se da cuenta de que olvidó su almuerzo en casa en la mesa de la cocina. Jayden tenía muchas ganas de comer su almuerzo. ¿Cómo crees que se siente Jayden? Jayden se siente triste. En su almuerzo había un pedazo de pastel que quedó de su cumpleaños del día anterior. Se nota que se siente triste porque arruga su frente y no le está prestando atención a la maestra. Ellie cumple 5 años hoy. Su madre consiguió todos sus dulces favoritos. Su mejor amiga vendrá esta tarde para comer un poco de pastel con ella. ¿Cómo crees que se siente Ellie? Ellie se siente amada. Se nota en sus ojos grandes, la forma en que sonríe y la forma en que mantiene sus manos juntas. Dylan está en el autobús en su primer día de clases en su nueva escuela. Le encantaba su antigua escuela, pero como su familia se mudó comenzará hoy en esta nueva escuela. ¿Cómo crees que se siente Dylan? Dylan siente emociones mixtas o está confundido. Le gusta la escuela, pero es un lugar nuevo y no conoce a nadie. Se nota que se siente confundido porque sus ojos se ven emocionados, pero él arruga su frente. Todos nuestros amigos experimentan diferentes emociones. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy? Eso fueron un montón de emociones diferentes. Me siento muy feliz de haber pasado juntos esta mañana y hablar sobre las diferentes emociones. Yo también. Hoy hablamos sobre las emociones e hicimos también algunas imágenes. A veces no sabemos cómo nos sentimos en realidad y podemos tener dos emociones al mismo tiempo. A eso le llamamos estar confundidos o tener emociones mixtas. Siempre puedes pedir ayuda sobre tus emociones. Hoy hicimos un gran trabajo. Te estoy mostrando mi cara y mi cuerpo que estoy feliz por haber compartido contigo. Me siento muy orgullosa de ti. Nos vemos mañana. Adiós.